Hola amigos, bienvenidos a Pacheco TV. El día de hoy haremos un recorrido a través de la historia para conocer a los personajes que han ocupado la silla presidencial en México. Vamos a verlo. Agustín de Iturbide, 1822-1823, emperador de México. Agustín de Iturbide, 1824-1829, oficialmente primer presidente de México. Vicente Guerrero, 1829, insurgente de la época virreinal. José María Bocanegra, 1829, de Calvillo, Aguascalientes. Pedro Vélez, Luis Quintanar y Lucas Salamán, 1829, ejercieron el triunvirato en la presidencia. Anastasio Bustamante, 1830-1832, general de división, originario de Jiquilpan, Michoacán. Melchor Musquiz, 1832, general de división, originario de Coahuila. Manuel Gómez Pedraza, 1833, ministro de guerra y originario de Querétaro. Antonio López de Santana, 1833-1855, general de división, nacido en Jalapa, Veracruz. Valentín Gómez Farías, 1833-1834, médico y diputado, nacido en Jalisco. Miguel Barragán, 1835-1836, descendiente de Moctezuma, Xocoyotzin. José Justo Corro, 1836-1837, ministro de justicia, nacido en Guadalajara. Anastasio Bustamante, 1837-1839, segundo mandato presidencial. Nicolás Bravo, 1839-1846, el héroe del perdón, de Guerrero. Javier Echeverría, 1841, comerciante y político de Jalapa, Veracruz. Anastasio Bustamante, 1842, tercer mandato como presidente de México. Valentín Canalizo, 1844, militar del ejército realista de Monterrey, Nuevo León. José Mariano Salas, 1846, militar y político, nacido en Ciudad de México. Pedro María Anaya, 1847-1848, militar del ejército, nacido en Huichapan, Hidalgo. Manuel de la Peña y Peña, 1847-1848, abogado, nacido en Ciudad de México. Valentín Gómez Farías, 1847, segundo mandato como presidente de México. José Joaquín Herrera, 1848-1851, segundo mandato como presidente de México. Mariano Arista, 1851-1853, militar y político, nacido en San Luis Potosí. Juan Bautista Ceballos, 1853, abogado y político, nacido en Durango, Durango. Manuel María Lombardini, 1853, militar y político de la Ciudad de México. Martín Carrera, 1855, militar y político, nacido en Puebla de Los Ángeles. Rómulo Díaz de la Vega, 1855, militar y político, nacido en la Ciudad de México. Juan Álvarez, 1855, militar y político, nacido en Atoyac, Guerrero. Ignacio Comonfort, 1855, militar y político, de Amozoc, Puebla. Benito Juárez García, 1855-1872, abogado y político, nacido en Guelatau, Oaxaca. Félix María Zuluaga, 1858, militar y político, nacido en Álamo, Sonora. Manuel Robles Pesuela, 1858, militar y político, nacido en Guanajuato, Guanajuato. Miguel Miramont, 1859-1860, militar y político, nacido en Ciudad de México. José Ignacio Pavón, 1860, político del periodo del movimiento liberal, nacido en Veracruz. Junta Conservadora, 1860-1864, grupo de políticos a favor del establecimiento de una monarquía en México. Maximiliano de Habsburgo, 1864-1867, emperador de México, nacido en Viena, Austria. Benito Juárez García, 1867-1872, restauración de la república. Sebastián Lerdo de Tejada, 1872-1876, abogado y político, de Jalapa, Veracruz. Juan Epomuceno Méndez, 1876, militar y político, nacido en Tetela de Ocampo, Puebla. Porfirio Díaz, 1876-1880, militar y político, nacido en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Manuel González Flores, 1880-1884, militar y político, de Matamoros, Tamaulipas. Porfirio Díaz, empoderamiento, 1884-1911. Francisco León de la Barra, 1911, presidente provisional interino, nacido en Querétaro, Querétaro. Francisco I. Madero, 1911-1913, político revolucionario, nacido en Parras, Coahuila. Pedro Lascurain, 1913, abogado y político, nacido en Ciudad de México. Victoriano Huerta, 1913-1914, militar y político, nacido en Colotlán, Jalisco. Francisco Carvajal, 1914, abogado y político, nacido en San Francisco de Campeche, Campeche. Venustiano Carranza, 1914, militar y político, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Eulalio Gutiérrez, 1914, militar y político, de Ramos Arispe, Coahuila. Francisco Lagos Cházaro, 1915, abogado y político, nacido en Tlacotalpan, Veracruz. Venustiano Carranza, 1915-1920, Congreso Constituyente. Adolfo de la Huerta, 1920, contador y político, nacido en Guaymas, Sonora. Álvaro Obregón, 1920-1924, militar y político, nacido en Navojoa, Sonora. Plutarco Elías Calles, 1924-1928, militar y político, de Guaymas, Sonora. Emilio Portes Gil, 1928-1930, abogado y político, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932, geógrafo, historiador y político, de Morelia, Michoacán. Abelardo L. Rodríguez, 1932-1934, militar y político, de Guaymas, Sonora. Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1940, militar y político, de Jiquilpan, Michoacán. Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, militar y político, de Teciutlán, Puebla. Miguel Alemán Valdés, 1946-1952, abogado y político, de Sayula, Veracruz. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958, abogado y político, de Veracruz de la Llave. Adolfo López Mateos, 1958-1964, abogado y político, originario de Atizapán, de Zaragoza, Estado de México. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, abogado y político, de Ciudad Cerdán, Puebla. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, abogado y político, de la Ciudad de México. José López Portillo y Pacheco, 1976-1982, abogado y político, de la Ciudad de México. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988, abogado y político, de Colima, Colima. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, economista y político, de la Ciudad de México. Ernesto Cerillo Ponce de León, 1994-2000, economista y político, de la Ciudad de México. Vicente Fox Quesada, 2000-2006, empresario y político, nacido en la Ciudad de México. Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, abogado y político, nacido en Morelia, Michoacán. Enrique Peña Nieto, 2012-2018, abogado y político, nacido en Atlacomulco, Estado de México. 2018-2024, Andrés Manuel López Obrador, político, nacido en Macuspana, Tabasco. ¿Y tú qué opinas sobre los personajes que han ocupado la silla presidencial? No olvides dar un like a este video, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Además, te invito a ver el contenido de nuestro canal y dejar tus comentarios. Muchas gracias. Gracias.